Comer lo que te hace bien y descartar lo que no, por más que parezca lógico, es lo que menos estamos haciendo en nuestra alimentación de hoy en día. La dieta moderna está llena de azúcares refinados, sal y grasas transgénicas que es causa de muchas enfermedades graves como por ejemplo la enfermedad del corazón, la demencia, el alzheimer, la infertilidad, entre otras muchas más. No es tan difícil saber si un alimento es bueno para consumirlo o no, cuanto más original sea este alimento es mejor, debes de comprar alimentos sin procesar y cocinarlos tú de forma sana, evitando las frituras. Debemos elegir los cortes magros y esto significa que debemos elegir las partes con menos grasas de las carnes como por ejemplo la pechuga de pollo y evitar lo que son las costillas de cerdo o costilla de barco. El consumo mayor de proteínas en nuestra alimentación nos mantiene los huesos sanos, los músculos bien fuertes y el sistema inmune óptimo. También se ha demostrado que las proteínas dan su sentir satisfecho entre comidas. Lo que debemos hacer es remontarnos a nuestros antepasados primitivos del mundo paralítico y esto es porque la dieta del hombre de las cavernas o de la edad de piedra es una alimentación planificada a base de carne vacuna, carne de aves, carne de pescado, frutas, verduras, frutos secos y raíces. En esta dieta se excluyen los cereales, los productos lácteos y también las legumbres. Pero yo te hablaré más acerca de la dieta paleolíptica. Eso en un próximo video. No te olvides de seguirme, dale like y compártelo. Gracias.